Cuando creíamos que no podían ir peor las cosas después de un empate decepcionante contra los Asuna en casa, nos enteramos que el Barça ha echado con mano. Le echaremos de menos. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a VotMadridistaTelevisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Pues parece que ya es oficial, la porta le comunicó en el avión, no sé si iba en el viaje en la comitiva o si le pegó una llamadita por teléfono o Dios sabe qué, o le mandaría señales de humo, pero parece que han decidido ya librarse de Koeman. Me parece un acierto por su parte, si fuera barcelonista creo que es una decisión correcta, pero sinceramente es una mala noticia para el Madrid. Koeman realmente ya en el Barcelona no aportaba nada, era un tío que no creía en su plantilla, la plantilla no creía en él, la directiva no creía en él y realmente estaba ahí simplemente porque echarle costaba una pasta. Pero las decisiones comerciales o las decisiones empresariales hay que tomarlas así, cuando algo ves que no aporta es absurdo querer extender el chicle mucho más allá porque al final te va a terminar costando mucho más. Si sigues a la baja, en barrena, cayendo, van a empezar a huir los sponsors, van a empezar a huir los posibles fichajes, la situación puede tornarse muy muy crítica, incluso poner en peligro la clasificación a Champions o incluso a Europa, así que no les quedaba más remedio. Por dinero creo que no va a ser, el final del dinero lo pueden conseguir o pueden llegar a un acuerdo, ya verían cómo arreglan el asunto del finiquito. El tema es que Tebas les deje, si cumplen o no cumplen el límite salarial, el gasto, el fair play financiero famoso que ya se han estado pasando. Supongo que abrirá la mano porque Tebas está para lo que haga falta, no es una especie de ¿qué más quieres que te dé Sandro? versión 2.0. Pero, como os decía, creo que la decisión que toma Laporta es la correcta con respecto al tema deportivo del Barcelona. A mí ya me estaba dando pena, a mí como madridista, me estaba dando pena ver la situación deportiva a la que estaba llegando el Barça. Es algo inaudito, al menos yo no recuerdo en el Madrid una situación similar. Todo es un absoluto desastre, la crisis institucional trasladada al tema deportivo. Para nosotros como madridistas, pues nos venía bien en teoría, porque como os dije ya creo en algún vídeo, en realidad al Madrid le conviene tener rivales fuertes, no rivales que estén hundidos en el lodo y a los cuales machacar de forma inmisericordia. Ya sé que esto no es la opinión popular en el madridismo, pero yo creo que al Madrid le conviene siempre jugar con los mejores, y no para qué hacemos la Superliga. Estamos haciendo Superligas y cosas así porque queremos jugar contra grandes equipos, no contra equipos en estado de demolición. Y bueno, si bien el Barcelona quiere encontrar ahora una solución en Xavi o en otros, yo según lo que he visto en el tuit de Ramón Álvarez de Montt, por cierto, si no seguís su canal, yo estoy seguro que seguís su canal porque es un crack, él estaba comentando que no es tan sencillo averiguar qué es lo que le pueden ofrecer a un nuevo entrenador en cuanto a condiciones económicas. Para ellos va a ser un hándicap, porque ¿quién viene a comerse ese marrón si encima no le pones una buena cantidad de pasta encima de la mesa? Normalmente cuando se echa un entrenador suele ser porque la plantilla le hace la cama, pero en este caso no parece que sea esa la realidad que ha sucedido. Este es un tío que caía mal en general, le tenían como leyenda del barcelonismo, pero es un tío que ha renegado de Cruyff, que ha renegado del Cruyffismo famoso, que siempre es un poco arisco, y que encima no le dolía en prendas, es decir, que la plantilla era una mierda y que esto es lo que hay, el famoso esto es lo que hay, pues tienes desmoralizada la afición, tienes desmoralizada la plantilla, tienes desmoralizada la directiva, al final pues a lo mejor lo que buscaba Koeman era que a ver si le dan los 12 kilos que parece ser que supone su finiquito. Habrá que ver también si finalmente se lo dan, porque tengo entendido que con Setién, que era el anterior entrenador, todavía le deben dinero. Él está cómodo pastoreando ganado en las cumbres santanderinas de Cantabria, pero en el fondo creo que debe estar en algún tipo de litigio que en algún momento deberá solucionarse. Supongo que a Koeman le harán algo similar y tendrán a lo mejor que ir a los juzgados a buscar una solución pactada bajo la estricta tutela de un juez. Los posibles sustitutos, todo el mundo habla de Jardinator, Xavi Jardinator, yo no sé si él está con ganas de comerse este marrón, no sé si es el mejor momento para entrenar a ese equipo, no creo que haya muchos candidatos además que estén dispuestos a ir a este asunto. A Koeman se le ha acusado de muchísimas cosas, yo estaba viendo por ahí historias de que no usa a los jóvenes, pero bueno, ¿quién sacó a Pedri de la nada el año pasado? ¿Quién le dio oportunidad de jugar y convertirle en un jugador insustituible en la selección española incluso? Pues creo que fue el propio Koeman, ahí apostando por la juventud de ese jugador. Lo que pasa es que tienes que apostar por los jóvenes cuando los jóvenes tienen el talento suficiente como para apostar por ellos. Si no lo tienen, pues nada, también le acusan de que ha sido él el que echó a Suárez. Yo creo que eso fue una instrucción que vino desde más arriba, no creo que a Koeman le gustara nada la idea de quedarse sin Suárez, pero no le quedaría más remedio porque pues era un pastizal lo que cobraba el señor y había que empezar a ahorrar monumentos. Así que bueno, la situación es complicada para el Barça, considerando que Laporta es un tío bastante, digamos, sibilino y de estos como encantadores de serpientes, supongo que encontrará una solución a todo este desaguisado que más o menos les sirva para ir tirando y como os digo, lo que tenemos que estar muy pendientes es de la ayuda que recibirá por parte de Tebas, que posiblemente también le pida a cambio pues traiciones que podrían afectar al tema Superliga. A Koeman, pues hay que agradecerle desde el madridismo por todo su aporte al declive deportivo del Barcelona y ya veremos en los próximos días qué solución encuentran allí en Mordor, qué nuevas aventuras nos traerán y nos vamos a divertir muchísimo. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartidlo en vuestras redes, suscribíos al canal y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid! ¡Gracias por ver el vídeo!